El público se preguntará a Rodolfo, ¿y qué pasó con la otra parte del mazo? ¿Qué fue lo que pasó con la otra parte del mazo? Pues acá está. Se rompió. A raíz de una cólera que tuve dentro de esta casa, porque la que vive acá arriba me tiene harto, ¿saben? Me tiene fastidiado. Ya no sé ni qué hacer con ella ya. Y como me hace bulla todos los días en el departamento, golpeando su techo, que creo que ya voy a tener que tomar acciones legales con respecto al tema, pues le reventé el techo a punte martillazo con el martillo de toro. Y de ahí se ha callado. Pero esto no se puede continuar así, definitivamente. Algo tengo que hacer al respecto. ¡Ay, qué chévere! Esperando que todos en casa estén súper bien, Rodolfo del Prado viene a su plataforma, porque como quien dice, y lo ha dicho Ferca, dentro de la transmisión de sus plataformas digitales, el que es feliz no jode. Y parece que la de acá arriba es bien infeliz. Ya le he dicho a Zambacanuta, a mí me tiene harto la gata techera que vive ahí arriba, porque si tú la ves, ¡ay, Dios mío! ¿Qué dirías, no? Esta va a buscar marido en la calle como sea. Sí, así se viste, así se viste. Quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a mi canal a suscribirse accionando la campanita. Ferca. Ferca lo único que ha hecho dentro de su plataforma digital, de sus redes sociales, es colocar lo siguiente. La gente que es feliz no jode. O la gente feliz no jode. Y es verdad, yo pienso que sí. Bueno, porque nosotros somos comentadores de espectáculos y nosotros siempre tenemos que estar jorobándole la vida hasta decir basta a los famosos. Pero si ellos fueran felices, no estuvieran peleándose, ni diciéndole a Ferca todo lo que le han dicho a raíz de sus labios, que nosotros también hemos criticado, pero nosotros somos un programa de críticos. Nosotros criticamos a la farándula. Es diferente. No es lo mismo. Que quede claro para que el público después no pretenda utilizar lo que Ferca dijo conmigo. Yo soy otra feliz. Soy muy felici dentro de mi vida. Feliz con mi mamá, con mis hermanos, con mi familia. Y cuando yo termino de grabar mis programas, yo me olvido de todo el mundo. Yo no estoy llevándome lo que hago en el programa a mi casa, sino que soy... Así estoy en mi casa. Yo cuando termino el programa. Y estoy risa y risa haciendo las loquerías que hago dentro de esta transmisión y que ustedes lo pueden ver todos los días a raíz de que me conecto en vivo y a raíz también de que hago estos programas para todos ustedes con mucho cariño. Vamos a desmenuzar esta parte de lo que Ferca ha publicado y cuál es el motivo de su publicación y por qué motivo ella no ha contestado como a nosotros nos hubiera gustado que contestara. Porque nosotros sabemos que Ferca es una mujer que no se calla nada y todas las cosas que ella tenga que decir siempre la va a decir en su momento. Y nos llama la atención prácticamente de que ella solamente conteste por medio de un post, por medio de una publicación. Pero sí ha contado lo que pasa con ella y con sus hermosos labios que me imagino que los besa el bendito Jorge Loza. Me imagino, digo yo, porque la gente dice que él está con la productora del programa. ¿Cómo será realmente? En esa parte no la podemos confirmar porque no tenemos una prueba de lo que podamos decir aquí o lo que la gente dice en la calle. Para confirmar una cosa hay que tener pruebas. Ay, Ferca, la misma que viste y calza y que en algún momento fue pisoteada, humillada por Sergio Mayer y no se dejó, en esta oportunidad no quiere contestar como nosotros nos gustaría que conteste. A pesar de que la Isabela Camilunchi le ha buscado la boca riéndose de los labios de Ferca, ella no ha contestado verbalmente. Lo único que ha dicho solamente ha sido un comentario dentro de las redes sociales. Pero parece que de ese comentario ha matado tres pájaros de un solo tiro. ¿Por qué? Porque le está respondiendo, no, hasta cuatro diría yo, ¿no? Le está respondiendo a Sergio Mayer, le está respondiendo a Isabela Camil, también le está respondiendo a Poncho de Nigris y le está respondiendo a Wendy Guevara. Porque la trans hizo una transmisión dentro de su programa en su página oficial en Instagram y por allí también le dio con una vara bien grande, pero bien grande a la bendita Ferca. Y no me refiero a lo que ustedes ya saben que por el cual se ha hecho conocido ese tipo, ¿no? Entonces, ellos se han ido burlando de los labios de Ferca y yo investigando un poco más con respecto a ese tema, dentro de la casa de los famosos le preguntaron en algún momento a sus compañeras qué había pasado dentro de Sujeto Anuncio y ella había comentado que ella había tenido un problema con sus labios. ¿A raíz de qué? A raíz de una mala praxis de alguien que le quiso colocar lo que ella tiene y ustedes ya lo conocen y lo ven y que no le hizo un buen trabajo y le puso como la boca como si fuera la boca de un pato porque así se ve, ¿no? Se hizo un mal trabajo en la boca que le terminó afectando de tal manera que ella misma no se siente contenta con los labios que tiene en la actualidad. ¿Ha pensado en algún momento sacárselos? Por supuesto que sí. ¿Ha pensado hacerse una cirugía en aquellos labios que es el conflicto bélico entre el cuarto infierno y el cuarto cielo? Ella sí ha pensado en algún momento retirárselos. ¿Por qué motivo no lo ha hecho? Ella no lo ha hecho por la siguiente razón. Una razón en la cual una famosa aquí en el Perú de un programa de combatientes de Esto es Guerra o Guerrero 2020 también le sucedió pero con la diferencia que a la combatiente sí le pasó. Ella no se ha quitado el tema ¿por qué? porque a ella le puede dar una parálisis en la parte de aquí en la parte en la parte de la trompa y no se lo puede quitar de la noche a la mañana porque ella corre riesgo de que le pueda dar esa bendita parálisis en la zona donde está esta parte de acá que me han dicho que es una zona muy peligrosa porque está como el triángulo de la muerte entonces ella no se puede hacer absolutamente nada así nomás porque sí tiene que ser un proceso del cual va a llevar mucho tiempo y eso le pasa por haberse hecho cosas sin una asesoría correcta en un médico digo yo que sepa lo que está haciendo y por eso la vemos con la boca así no es que ella se lo quiera dejar sino que no se lo puede quitar de la noche a la mañana porque le puede dar una parálisis y eso sería terrible la pregunta del millón es algún día realmente se lo quitará esto que les estoy comentando le pasó a una famosa aquí en el Perú una chica reality llamada Sheila Rojas y de repente en México también la conocen ella en la actualidad vive en México y está con un hombre que es empresario dinerado a millonario y lo conocen en México como Mr. Winston así lo conocen y él se llama Luis Miguel Galarza me imagino que alguien allá tiene que conocerlo porque es un empresario que parece que es medio mediático y ella esta mujer llamada Sheila Rojas se hizo exactamente lo mismo que se ha hecho nuestra querida Ferca y al momento de querer sustraérselo pues le dio una parálisis en el labio y la boca la tenía caída y ha tenido que tener un tratamiento bien largo para tratar de recuperarlo esta mujer aquí en el Perú es conocida Sheila Rojas es conocida y es una mujer pues que que te digo pues no que está con los hombres creo yo y esa es mi opinión personal y la opinión de todo el Perú por el dinero o sea salta salta no es y encontró a este señor empresario llamado Luis Miguel Galarza allá en México más conocido como Sir Winston y está con el hombre entonces que quiere decir esto que si Sheila si Ferca se quitaría o tratara de quitarse esto los médicos parecen que no le dan como una buena alternativa que sea un método rápido y eficaz que se lo pueda sacar eso durará tiempo pero cuál es el tema aquí si ella lo contó dentro de la casa y sus compañeros lo sabían o lo saben cómo puede ser posible que se estén burlando de ella porque esto no es una cosa que ella lo quiera tener eso es algo que le sucedió y que le puede salir le puede suceder a cualquier persona si se va y se coloca por ejemplo unos implantes mamarios puede terminar en coma o en los glúteos puede terminar en coma y hay que tener mucho cuidado con las cosas que uno se hacen miren lo que está pasando cerca miren lo que está sucediendo con ella ella se puso labios pensando que iba a quedar sensual y que iba a quedar bonita y al final le terminó malogrando la cara porque es la verdad los labios lo tienen en la cara o lo tienen en otro lado entonces le terminó malogrando la cara y eso ha generado que mucha gente se burle de ella pero la verdad yo no sabía que ella lo había declarado dentro de la casa por eso muchas veces yo le he dicho sácate eso no te quedes con eso en la boca sácatelo y buscando información en las redes sociales me dedico a la sorpresa que ella si lo había contado y que sus compañeros conocen la historia de los labios de cerca yo me pregunto si la conocen porque se siguieron burlando de ella aquí nosotros no nos volveremos a jugar ni decirle sácatelo no porque no se puede así nomás no es tan fácil por ese lado la comprendemos y la entendemos que difícil debe ser para una mujer que vive de su belleza que vive obviamente de su cuerpo que vive a raíz de que se tiene que vender como artista porque un artista se tiene que vender todo completo su cuerpo es parte de su trabajo su cara también y que terrible es de que ella se haya hecho esto y que lamentablemente no encuentre una solución a su problema